¿Cómo fue? Que me robaste el corazón Si vulnerable soy A las cosas del amor Las puertas las teníamos bien selladas Mi amigo y yo De nombre corazón Ay amigo ¿Cuándo fue que sucedió? Me dijo ayer Que le diste aquella flor No te negaste al abrazo Que pidió Y con un beso A los dos nos embrujó Ay corazón Ya dejemos de culparnos Ni tú ni yo Conocíamos su intención Conocíamos su intención Nos robaron Pero no nos separaron Vamos a amarla Con el alma Con el alma y compasión Y ya sabíamos que a esto nos arriesgábamos Compadre No te reajes No te reajes No te reajes El beso El beso y el abrazo El beso y el abrazo Que nos dio Fueron llaves Fueron llaves Maestras Que inventó Y con ellas Y con ellas Nuestras puertas Las abrió Ay amigo ¿Cuándo fue que sucedió? Me dijo ayer Que le diste aquella flor No te negaste No te negaste Al abrazo Que pidió Y con un beso A los dos nos embrujó Ay corazón Ya dejemos de culparnos Ni tú ni yo Conocíamos su intención Nos robaron Pero no nos separaron Vamos a amarla Vamos a amarla Con el alma Y con pasión Vamos a amarla Vamos a amarla Vamos a amarla